En el marco de la jornada de siembra nacional fueron plantados en Barranca Bermeja mil árboles guayacanes con el fin de proteger el suelo y recuperar las fuentes hídricas. En la actividad hicieron presencia el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, la Corporación Autónoma de Santander, Bavaria, el Ejército y la Policía Nacional. Ya que para nosotros es un compromiso muy importante, tanto así que a través de eso hemos creado una operación llamada Artemisa y uno de nuestros puntos y pilares de trabajo es la siembratón, con el cual nosotros comprometidos con el medio ambiente, le decimos a toda la comunidad que el soldado colombiano está presto a servirlo siempre, no solamente en temas de orden público, sino también en el cuidado de nuestro planeta y sobre todo de nuestro país. Richard Romero aseguró que esta actividad se realiza con el fin de reactivar el proyecto de la siembra a 180 millones de árboles del Gobierno Nacional. El objetivo primordial de estas actividades, sobre todo después de pospandemia, es reactivar nuevamente el programa de 180 millones de árboles, que es una prioridad del presidente Duque, es un compromiso que se hizo en Davos y aquí estamos con los aliados estratégicos volviendo a reiniciar las siembras, donde nuestro mejor aliado es el Ejército, las corporaciones autónomas de todo el país, aquí en Santander estamos con la CAS, con los entes territoriales y el sector privado, en el caso de Bavaria, que también nos está ayudando, entendiendo que esto es una meta país para poderla lograr. La alcaldía distrital también hizo presencia, el alcalde Alfonso Elhash exaltó la labor que busca mejorar el medio ambiente en el distrito petrolero. La unión hace que tengamos un mejor ecosistema, que tengamos un respeto por el medio ambiente, en ese que es un punto estratégico para el país, donde se une la movilidad, donde se une la conectividad del oriente colombiano, también tiene que ser respetuoso con el medio ambiente, tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo, entre la infraestructura y el respeto por nuestros espejos de agua, por nuestros hábitats, que es lo que le vamos a dejar finalmente a nuestros hijos, a nuestras familias, a toda nuestra gente. Esta actividad se realiza en todo el territorio nacional, en donde se espera sembrar 180 millones de árboles para preservar el medio ambiente y proteger las fuentes hídricas.